Música 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 Joder con chico turbo Lleva 3 4 horas dándole De patadas a que el cactus Es que ayer se acogió un pedagal de esos de los buenos Dame un euro eh No seas racano tío Tírate eh que es para autobús Vamos un euro porfa Eh 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 Te ayudo Te ayudo con el cactus eh te ayudo Que pasa En tu casa joder los cactus tambien A que no Ay si fuera tu padre te iba a dar dos hostias metadas Hombre dos hostias de puta madre Zanganos que soy señor zanganos Que no tenis idea buena Ay mi ral 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 Franco y los viejos de puta El botellón todo el día Y va zangrando Tíííííííííííííííííijíí尾 Eeeh ¡Suscríbete al canal!